A bailar se ha dicho Salida para el saxo por favor De la Peña y Gabilán, del Cerro Santa Polonia, de Divisa Cajamarca De la Peña y Gabilán, del Cerro Santa Polonia, de Divisa Cajamarca De canona y la Guarantia, la Pampa de Llanamarca, de Guadalajara De canona y la Guarantia, la Pampa de Llanamarca, de Guadalajara de Guadalajara ¡Oiga! Por sus hermosas Polonia, San Miguel y San Ignacio De la Peña y Gabilán, del Cerro Santa Polonia, del Cerro Santa Polonia ¡Salud, salud! Por sus hermosas Polonia, San Miguel y San Ignacio Jútero y Jotaca en San Marcos Celentín y Santa Cruz, San Pablo igual que yo Cotumasa y Cajabamba Celentín y Santa Cruz, San Pablo igual que yo Cotumasa y Cajabamba Cajamarca, tierra querida, la cuna donde nací Por más lejos que yo me vaya no me olvidaré de ti Cajamarca, tierra querida, la cuna donde nací Por más lejos que yo me vaya no me olvidaré de ti Vamos a bailar esta noche Vamos a divertirnos y a gozar de un don Guillermo y su conjunto Mi patrón es la larga, mi patrita de la carga Que todo el mundo me quema, que todo el mundo me quema El consuelo que me queda, el consuelo que me queda Conciencia será motivo, conciencia será motivo Para que tú me olvidaras, para que tú me olvidaras Conciencia será motivo, conciencia será motivo Para que tú me olvidaras, para que tú me olvidaras ¡Oiga! Aúya, aúya perrito, para saber dónde estás Si a tu niño lo has perdido, tu amigo lo encontrarás ¡Oiga! Aúya, aúya perrito, para saber dónde estás Si a tu niño lo has perdido, tu amigo lo encontrarás ¡Salud Raulito! ¡Salud! ¡Salud! Ahí están los servidos de la banda, los servidos musicales Como si el tiempo tuviera la culpa Como si el tiempo tuviera la culpa Te conocí, me enamoré, linda San Marquina Te conocí, me enamoré, linda San Marquina Por las mañanas en el campo hay flores Por las mañanas en el campo hay flores Mi corazón por verte a ti, renacé de amor Mi corazón por verte a ti, renacé de amor Baila, 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 dale gusto a tu corazón Baila, baila, dale gusto a tu corazón Dale duro, dale fuerte con el talón Dale duro, dale fuerte con el talón Me recordarás Cholito ¡Asíñatita! ¡Y para Benito! Mañana, mañana, mañana me voy Mañana, mañana, mañana me voy ¡Suscríbete al canal!